cargamento de polvo talco, pero nadie se preocupe por el dinero producido por el cargamento. Yo voy a lavar y, bueno, lo que pasa aquí en la industria inmobiliaria, aquí la casa tiene unos precios de comunales, y tú agarras y tu casa vale 20 millones, tú dices, ah, pues dame 50 por ella, hecho. Esos baches, esa falta de dinero, se tapa muchas veces precisamente con dinero producto de narcotráfico. Compradores de las acciones del negocio son legítimos, adquirientes, y tú también teniendo depositantes que son legítimos depositantes. Han vendido un millón de copias de un disco que nadie lo tiene. Tú le preguntas a los mismos fanáticos si han comprado y te dicen que no, y le preguntas si conocen a alguien que comprara y también te dicen que no. No es solamente el factor económico, hay un costo político, no solo para el gobernante de turno, sino para quien aspira a gobernar. Recientemente, en una isla del Caribe, donde hay dos naciones que la comparten, Haití y República Dominicana, se llevó a cabo una operación en la cual se desmanteló una red de venta de sustancias ilícitas. Y a juzgar por el aparataje, no propio de ese país, sino helicópteros de casi última generación de Estados Unidos de Norteamérica y todo un despliegue de oficiales debidamente equipados. Usted puede inferir rápidamente al vuelo que lo que allí se trataba de capturar o detener no era de poca monta. A men de los nombres que salen en los medios de comunicación, como los elementos que están detrás, yo me permito dudar de que esos sean los auténticos gerifaltes de esa red. Y me dije, no es verdad que altas instancias de organismos de Estados Unidos van a ir detrás de específicamente esos elementos. Ahí hay algo más. Pero cuando usted descubre que hay una vinculación, por ejemplo, con Colombia, cuando usted descubre que hay una vinculación con Venezuela y que hay una reveladora vinculación con México, entonces usted se dice, bueno, en Colombia la fabrican. En Sudamérica está la ruta. Y Estados Unidos es el, perdón, y México es el camino más expedito para introducir ese asunto a su territorio. ¿De qué estamos hablando? De los carteles colombianos, del famoso o denominado cartel de los soles, que no creo que ellos se hayan puesto ese nombre. Algún fascineroso internamente en la DEA le puso así, pero bueno. Y finalmente, cuando hablamos de México, tenemos que hablar de Sinaloa. El cartel aquel cuyo máximo líder fue de forma sorpresiva e insólita recientemente capturado tras casi 60 años detrás de él. Si usted quiere leer historias humanas fascinantes, traten de buscar las historias de los distintos agentes de la DEA que pasaron sus vidas detrás del Mayo Zambara. Sí, porque hay un tema que se toca muy poco y es psicológicamente cómo se trastorna la vida de un agente del FBI, de un agente de la DEA cuando están dándole caza a un personaje en específico. Yo que he tenido el placer de leerme varios libros de esos temas en específico. O sea, desde el punto de vista de la gente. Señores, miren, quedan casi locos. Casi locos quedan. Imaginen ustedes entonces un elemento activo durante casi 60 años. En una ocasión, Jack O'Reilly, un exdirector de la DEA, dijo definitivamente es el capo más importante e influyente de todos los tiempos. Ha estado detrás de todos los grandes procesos y conformación de todos los más importantes carteles hasta llegar finalmente a poner en operación el de él, el de Sinaloa, junto a su entonces, que no creo que ya sean amigos, el chapo. En fin. Entonces, yo he dicho, aquí hay una relación directa de este tema con la captura del mayo. Yo olfateo que hay algún tipo de información, sobre todo porque sé que recientemente el mayo, junto al chapito, fue arrinconado en un lugar X en donde solamente se llevan las personas para que comiencen a soltar información y, para colmo, los pusieron juntos. Ahí hay un manejo maquiavélico, psicológicamente hablando. O sea, al traidor con el que fue víctima de la traición, los citan, los llevan juntos. Entonces, esa operación Búfalo está conectada con lo del mayo. Y yo digo, y ya esto es de cosecha propia, difícilmente usted le escuche esto a alguien más. Entonces, tengo la impresión de que el principal interesado en la destrucción del cartel de Sinaloa es su propio fundador, el mayo, Ismael el mayo, el MZ, el grande, como le decían. Claro, porque no había nadie por encima de él. Él no tenía a nadie a quien rendirles cuentas. Un hombre que se dice que el presidente de México, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, le temía. Yo creo que había respeto entre ambos. Pero bueno, entonces, al ser coetáneos. Pero miren, yo digo que el principal interesado en la destrucción de ese cartel es él. ¿Por qué? Porque queda claro ya que difícilmente ya sea su línea filogenética, o sea, sus hijos o nietos, o ya sea la rama del chapo. Ninguno de los dos. Entonces, para que ven un pendejo a lucrarse con lo que él fundó, él prefiere que eso, y ha comenzado a hablar en esa dirección. Renberto Pichardo, ustedes lo conocen de una de las plataformas más exitosas de este país, Somos Pueblo, y Delio Medina de Titico RD, analizando esta situación largo y tendido. Renberto, adelante. Mira, déjame decirte una cosa. Ya yo, personalmente, a esta altura del juego, cuando dicen que hay una red de narcotráfico, yo ni siquiera atención le pongo. Te voy a explicar por qué. Parece algo de película que todo el mundo le caiga atrás, como digo yo, al cargamento de polvo talco, pero nadie se preocupe por el dinero producido por el cargamento, que es en realidad lo importante. La droga vale cierta cantidad de dinero, pero no se vuelve dinero hasta su venta. Sin embargo, pareciera como que el camino que toma ya ese dinero, producto de esa venta, no fuera más importante, ya es un dinero que tiene un origen ilegal, pero que entra a una estructura totalmente legal, a un funcionamiento normal, que es el problema del lavado. El lavado te crea un imbalance a nivel de proceso económico de mercado. Crea un imbalance el lavado, dices. El lavado. Interesante. A un proceso económico de mercado, porque, por ejemplo, si yo voy a lavar, y bueno, lo que pasa aquí en la industria inmobiliaria, aquí la casa tiene unos precios de comunales. ¿Por qué tienen unos precios de comunales? Porque empezó a venir mucho dinero del narcotráfico, que se estaba lavando en República Dominicana, y el que quiere lavado necesita una propiedad para justificar la transformación o la transmutación de ese dinero en efectivo a un bien. Pague el precio cual que sea. Si yo voy a comprar tu casa porque tiene un valor X que yo necesito justificar, yo te digo a ti cuánto tú quieres por tu casa, porque mi problema es volver ese dinero, que es un peligro para mí que está líquido, en un inmueble. Entonces, tú me dices a mí, yo no quiero vender mi casa. Y yo te digo, pon el precio que tú quieras a tu casa, mijo. Pon el precio que tú quieras. Y tú agarras y tu casa vale 20 millones. Tú dices, ah, pues dame 50 por ella. Hecho. Mañana vengo a buscar el dinero y me fui al contrario. Entonces, tú agarras y cuando tú repites esa operación, tú tienes una alteración del valor inmobiliario dentro de un sector que se da producto de una operación ilegal y valga la redundancia por el producto de una operación ilegal a nivel económico que te crea una disrupción en mercado porque prácticamente te está creando un valor ficticio, una inflación dentro de un mercado. Ahora, ¿qué sucede con ese dinero? Ese dinero ya hecho dinero, no droga, dinero tiene la posibilidad de ser utilizado por quien sea e inclusive gobiernos han utilizado dinero del narcotráfico cuando tienen baches económicos. Para nadie es un secreto que los presidentes que por lo general son los llamados a ser los ejecutores de las leyes y las planificaciones de los congresos, por lo general se toman atribuciones que no le corresponden, hacen manejo de presupuesto a nivel de sus naciones y crean problemas por su pobre conocimiento administrativo público. Entonces, esos baches, esa falta de dinero. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote de lotería y don de dominicano. Este sí, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche y el sancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 está hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de Lote don, pero ¿sabías que Lote don tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre a cuatro y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarre a cuatro, por favor. Anote. Cuatro cuatro, cuatro ocho, cuatro nueve, cuatro, cuatro cinco. Se tapa muchas veces precisamente con dinero producto de narcotráfico. Aparte de que tú, para poder ejecutar una actividad de narcotráfico a gran escala en un país determinado, tú necesitas una incuestionable complicidad complicidad de la propia estructura estatal, porque no es verdad que tú vas a mover un dineral de esa madre. Tengo para decirte que el mayo tiene encharcada a toda América Latina. 60 años en el negocio, dime tú, nunca cayó preso, nunca, hasta ahora. Entonces, pero olvídate del mayo persona física, olvídate del mayo estructura que anda con los sacos de coca por ahí. piensa ahora en la parte económica, el dinero, cuenta bancaria, propiedades, muchas veces negocios que en realidad funcionan, porque la habilidad del desarrollo de una actividad criminal es su evolución. ¿Qué significa eso? Yo empiezo con dinero directo y en vivo de la actividad criminal. Ahora, ese dinero me puede producir dinero también. Entonces, muchas veces se buscan personas que sí son capacitados para que realicen inversiones que a su vez producen dinero. Entonces, ahora tú tienes el problema como autoridad de que tú tienes una inversión que empezó con dinero sucio, como por ejemplo un banco, pero que al paso de su desarrollo va teniendo compradores de las acciones del negocio que son legítimos adquirientes y tú también teniendo depositantes que son legítimos depositantes. Entonces, por eso que te digo que la gente obvia la parte más importante que es la que más daño hace no es el producto en sí, es el producto valga la redundancia del producto. Ahora, ¿qué sucede con esa parte? Los autores de ese pedazo nunca caen presos. Nunca. Hay países como este Tercer Mundita que son lavadoras enormes porque los sistemas bancarios lo controlan familias que son intocables y como ellos tienen inversiones buenas e inversiones malas a la vez, tú no puedes cerrar el negocio porque tú vas a afectar a inversionistas legítimos. Imagínate tú que aquí se dé un esquema como ese que no estamos diciendo que es la verdad pero vamos a hacer la proyección imaginaria. Aquí tú tienes familias que controlan sectores enteros, controlan bancas, controlan generación eléctrica, controlan combustible, controlan hasta editoras de libros. Imagínate tú que dentro de ese esquema se reciba dinero del narcotráfico y tú digas bueno, aquí tenemos un problema. Ellos te van a decir bueno, sí, tenemos un problema porque fue verdad que yo recibí dinero del narcotráfico. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo tú ahora vas a perjudicar a todos esos accionistas de esas diferentes empresas que ya tienen una envergadura internacional que son accionistas legítimos, muchas veces de países con gran influencia aquí como Estados Unidos usted recordará que Baninter que no estamos diciendo que sea producto de droga pero que sí fue procesado judicialmente de un inversionista norteamericano legítimo y fue por eso que se armó el problema. Yo recuerdo que aquí vino un deputy director del FBI y dijo que ni un solo del dinero de los ahorrantes norteamericanos se iba a perder y dos meses después de eso arrancó ese pediente en FA el de Baninter. Entonces imagínate tú cómo tú vas a agarrar y vas a perjudicar ese sinnúmero de inversionistas reales porque parte de ese negocio se financió con dinero del narcotráfico. Bueno, Delio Medina. Acerca de quiero hacer una salvedad acerca de lo de Baninter ya Baninter pasó por el proceso judicial y ya hoy en día todos sabemos qué era lo que estaba pasando ahí adentro así que de ninguna manera se puede sospechar que se esté adjudicando un delito a alguien no, nunca la vi y eso pasó por el proceso esas razones esas razones llevaron a esa investigación ahora te faltó un rubro que es muy usado también que es el del arte una cantidad de artistas o entre comillas artistas porque muchas veces son personas que carecen absolutamente de talento que vienen desde lo más profundo del barrio creciendo de abajo sacan un tema y de repente tienen 400 millones de vistas en YouTube han vendido un millón de copias de un disco que nadie lo tiene tú le preguntas a los mismos fanáticos si han comprado y te dicen que no y le preguntas si conocen a alguien que comprara y también te dicen que no entonces tienen 10 millones de copias vendidas que no existen todo eso sabemos que al final es parte de la misma estructura que se utiliza para lavar ahora bien si desmanteláramos estructuras de ese tipo porque al nivel más alto tiene su consecuencia al igual que Baninter afectó a inversionistas importantes reales también afectó a pequeños ahorristas así mismo cuando se desmantelan esas estructuras tú tienes una parte del pueblo llano que se ve afectado con eso y que al final se traduce en votos así que no es solamente el factor económico hay un costo político no sólo para el gobernante de turno sino para quien aspira a gobernar quien gobierna no puede tocar esos intereses pero quien aspira a gobernar tiene que dejar claro que él no tocará los intereses ahora hay algo que súper sustancioso de lo que dijo Remberto y es cuando tú planteas el desequilibrio que se crea a nivel socioeconómico cuando el lavado irrumpe en la cotidianidad económica de un país y hablabas o tenías el ejemplo de una casa y me parece un ejemplo muy sustancial porque efectivamente para toda clase media para todo elemento que viene en ascenso que tiene deseos de ascender socialmente hablando una de las cosas que tiene entre ceja y ceja es tener su casa o apartamento entonces qué doloroso resulta ser cuando escucha eso que tú has dicho de que ese sueño de tener una casa o un apartamento fruto de su trabajo se aleja en la misma medida que aumenta el negocio del lavado porque entonces lo que va a ocurrir de forma digamos irrevocable es que ese bien que tú deseas seguirá aumentando drásticamente de valor en el tiempo y ahí tenemos entonces Eremberto un tema que trasciende lo económico si claro llega llega lo social mira yo te puedo decir a ti que cuando aquí se empezó la entrada de un lavado ya como un esquema desarrollado fuerte fue que se empezaron a hacer una serie de proyectos de torre de lujo que si bien las compañías que hicieron la torre no tenían conocimiento al principio de quien la compró tenían torres que se les vendían completas que nunca fueron habitadas la mayoría de ellos fue en el lugar del inicio que fue la Anacaona o la avenida Anacaona que es uno de los sitios más lujosos de aquí del distrito nacional y tú pasabas por la noche y los edificios estaban apagados completos y hubo gente que empezaron a cuestionar que los edificios estaban apagados entonces te prendían el área común pero los apartamentos estaban todos vendidos todos por gente que nunca los habitaron y ahí es que empieza a conocerse redes como por ejemplo la de Figueroa Agosto porque fueron personas que incidieron dentro de un medio de clase media alta hacia arriba que hicieron movimientos y negocios con la clase alta de aquí aunque la verdad sea dicha muchos de ellos ni siquiera sabían cómo se llamaba el tipo porque el tipo tenía documentación dominicana te voy a dar un caso un caso sin mencionar el apellido de la familia hay una familia dominicana muy importante y de las más conocidas que hizo una inversión en una plaza en el entorno de Malecon Center pero realmente él no sabía que la estructura como tal era fruto del lavado no lo sabía cuando ese empresario dominicano se enteró de eso todo lo que tenía ahí lo cerró o sea lo cerró y como resultado el impacto no económico de un día para otro la gente que estaba acostumbrada a pasar por ahí y ver una plaza un entorno y esto cerrado qué pasó aquí tal cosa cerrada y esto cerrado hasta que recientemente han vuelto a operar eso gradualmente pero la razón por la cual se cerró de un día para otro era porque él se enteró que eso era el flanón de tal que eso era un lavado y cerró y sacó pie de ahí yo te puedo decir a ti que yo llegué un día al Palacio de Justicia yo me encontré con mucha gente que yo conocí y cuando lo veo a todito en fila así afuera del mismo tribunal digo qué hacen todos ustedes aquí empresarios banqueros emprendedores hijos de empresarios etcétera etcétera en un negocio con una persona que me presentó documento oficial por qué diablo tengo yo que imaginame o sopechame o intuí de un negocio que se me está presentando a mí con sus papeles legales la adquisición de una propiedad la inversión en una compañía que está legalmente constituida en República Dominicana con un tipo que tiene un documento legal emitido por la Junta Central Electoral que el tipo no es quien dice ese Cristian Almonte metió a mucha gente en problemas dime y es la verdad entonces estamos hablando de una red sofisticada que se movía a muy alto nivel que a la hora de que tuvo Catacabo Suelto no dudó en matar gente en la francesa que es una panadería que era era icónica aquí en la República Dominicana o sea tú tenía ahí lo que era la iban los políticos ahí no solo los políticos ahí va la élite de todo pero por Dios ahí estaba todo el mundo cosa increíble o sea nada más se dan en República Dominicana ahí estaba Fran Cabral Centavo de Monequina esa era la oficina Fran Fran estaba ahí desde temprano con su café y lo que sea que le iba a desayunar y se quedaba ahí pero ahí pasaban militares de alto rango que iban a buscar su café ahí pasaban empresarios ahí se hacían reuniones de negocio ahí se hacía de todo en esa panadería que era de todo menos una panadería y hasta ahí llegaron a entrar un equipo de cuatro con armamento de grado militar automático y a Cribillato el que estaba ahí adentro o sea ese nivel se ha llegado aquí ahora ya en la parte final de esta conversación tú el tema del manejo de los casos por ejemplo en estos países de América Latina cuando se trata de figuras que vienen de fuera o sea porque por ejemplo una figura local un capo local ya tú sabes cuál es el manejo cuál es el tinglado cuáles son las conexiones que se dan pero cuando se trata de mover una red desde fuera cómo tú olfateas que se da eso o sea fulano de tal desde México viene a operar por ejemplo en República Dominicana aquí se ha dicho aquí se dijo se dijo oficialmente está operando el cartel de Sinaloa y también se dijo oficialmente aquí está operando Jalisco y cuando yo escucho eso yo digo bueno pero el que está diciendo eso en las noticias y la gente que lo está escuchando no sabe la gravedad de lo que está oyendo Sinaloa y Jalisco operando en República Dominicana y debe de haber más porque nosotros somos puentes todo el que quiera meter su producto para Europa o Estados Unidos tiene que pasar por aquí o por Haití básicamente es así de sencillo nosotros somos el puente todo el mundo tiene que pasar por aquí y yo te voy a decir una cosa que te la voy a decir yo pero no es una opinión exclusiva mía o sea esto se ha debatido y se ha discutido constantemente la verdad es que aquí hubo una época a principios de los gobiernos de Leonel Fernández donde había una serie de pistas planetitas inclusive avionetas aterrizaban ahí en el medio de la autopista pero cuando tú calculas la recepción que se ha capturado en Europa y en Estados Unidos que se supone que pasó por aquí y el peso que puede cargar una avioneta tú te das cuenta de que es muy inferior por más avioneta que tú captures y ese cálculo se está tirando desde hace mucho tiempo los aviones que manejan ese tipo de cargamento no son los que andan volando aquí y lo cierto es que ahora no hay pista clandestina no hay aviones en el medio a lo que se le adjudicaba todo ese tonelaje de droga sin embargo va en aumento la cifra de entrada a esos dos continentes si se quiere entonces ¿qué te deja eso como medio de transporte? barco y tú no estás viendo que están agarrando de que barco pirata tampoco entonces eso lleva a suponer no solo a mí a mucha gente que ha tirado esos números que aquí la droga se está moviendo en transporte comercial lo que significa que tiene una protección muy fuerte para que circule de manera normal dentro de un transporte comercial una estructura comercial que si puede soportar ese tonelaje de narcótico de ida y de dinero muchas veces de vuelta porque lo que te digo es una doble vía pero nada más se calcula una y como nosotros somos un país por el cual pasa la porquería de todo el mundo que tiene como destino esos dos países lo lógico es que nosotros que no somos fabricantes a nivel de estructura criminal breguemos con todo el mundo desde la posición de puente no de socio ¿qué significa eso? que si tú vas a meter un fulgón dos fulgón tres fulgones de la porquería que tú quieras obviamente tú vas a hablar con las personas que han recibido los otros para las otras organizaciones que cobran su tarifa ya sea en dinero o en especie que es lo que ha aumentado el microtráfico aquí en los barrios de droga el pago en especie porque te conviene más tú recibes la cantidad de 10 mil pero tú lo cortas otra vez y tú sacas 100 mil dólares sin problema y eso pase normal sin ningún tipo de inconveniente pero no es que nosotros somos socios de uno en exclusivo nosotros simplemente somos el paso cobramos el peaje de paso la tarifa de paso y tú el que quiera meter su porquería por aquí y que la porquería entre y salga bueno pues tienen que hablar con la estructura que están aquí que manejan ese tipo de negocio no se diga más remberto pichardo delio medina de titico rd y un servidor a neody santos reflexionando sobre esta súbita inesperada entre comillas operación que se da en república dominicana semanas después de la captura del mayo a men de que ellos dicen que es un tema que viene desde hace ocho meses pero no tenemos por qué creer a pie juntillas esa versión suscríbanse activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no 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 no